Hola, ¿qué tal? Yo soy Tania Moratino, bienvenidas a mi canal. Si estáis suscritas, muchas gracias por seguir viéndome. Si no es así y sois nuevas por aquí, os invito a que suscribáis, a que deis a la campañita y muchas gracias por verme. He usado en todo momento esta paleta de Astor, que no me fascina porque lo único que me fascina el color es el marrón chocolate oscuro, los demás. Bueno, y para sellar, este no vale para nada, este tampoco porque no pigmenta mucho. Bueno, lo vas a ir viendo en el maquillaje. Y para corrector he usado este de Astor en 24 horas y lo he sellado con este color, ¿vale? Para iluminar he usado color. Bueno, intenté usar este, pero da como un tono dorado, pero no se nota mucho, lo que ahora vais a ver, que lo he estado poniendo primero. Y luego he cogido este como última, como segunda opción y mejor opción, que es iluminador de cara, pero bueno, también se puede usar perfectamente para iluminar bien el arco de la ceja y no pasa nada. Así que para este no llevo, si os dais cuenta, el aging line, porque creo que para este tipo de párpados le va mejor sin aging line. Pero si queréis hacer el aging line, no pasa nada, os voy a dejar en la cajita de información cómo se hace el aging line para párpados caídos. Así es que nada, os voy a dejar con el tutorial. Para empezar vamos a estar utilizando este corrector, el que os he enseñado antes. Para este tipo de párpado os aconsejo que uséis un corrector que no sea muy graso, para que así a la hora de pasar el tiempo no se acentúen las arruguitas. Aunque luego vamos a estar dando una sombra en color mate para tapar ese corrector, para sellarle, que va a ser este. Aún así, este tipo de párpados es mejor que cojáis todo mate, ¿vale? Que no tenga ningún tipo de brillo y que no sea nada graso. Ahora vamos a coger este de la paleta, que es el que os he enseñado antes, pero no me ha gustado mucho la verdad. Ya vais a ver que no da apenas nada de brillo, más que nada tiene purpurina, más que nada, pero bueno, lo que vamos a hacer es darlo, pero ahora voy a dar el iluminador y lo que hacemos con esto, a darle en el arco de la ceja, es levantar un poquito lo que es el párpado, para que se vea un poquito más el párpado levantado. Así dará ese efecto a los ojos, de ojo más grande y párpado levantado. Bueno, ahora vamos a coger esta sombra, un marroncito clarito y lo que vamos a hacer en estos párpados es, con el ojo abierto, vamos a dibujar una línea que va a ir de punta de la ceja, al interior del ojo, recta, una línea recta, con el párpado abierto, ¿vale? Una vez que la tengáis marcada, ya podemos cerrar un poquito el párpado, así os es más cómodo, una vez que ya hemos dibujado esa línea, ¿vale? Pero así lo que vamos a hacer es, lo que hacemos es crear una cuenca falsa. Al tener nosotros ese pliegue que se nos forma y que se nos va cayendo, pues nosotros vamos a crear ahí una cuenca falsa. Así le vamos a dar como un poquito más de levantamiento a esa cuenca, ¿vale? Si lo ponéis en práctica, vais a ver cómo vais a notar la diferencia. En caso de mi ojo, como no tengo el párpado caído, pues entonces no se ve muy bien, pero si hacéis la prueba de verdad que funciona. Bueno, ahora voy a coger este pincel que os enseñé en el otro vídeo, el pixelado, y vamos a trabajar con él para que veáis qué fácil es hacernos este tipo de sombreado. Cogemos el marro café oscuro y lo que vamos a hacer con el pincel pixelado es marcar, simplemente marcar. Damos con el pincel y ahí automáticamente se nos va a quedar lo que es el rabillo del ojo o justo la terminación de las sombras. Hacerlo con el ojo abierto, ¿vale? Aunque me veáis a mí con el ojo así un poco entreabierto, y es que mi espejo le tengo un poquito más bajito, pero si lo hacéis con el ojo abierto, muchísimo mejor. Con el ojo abierto vais a ver dónde os queda justo más arriba de la conca del ojo, para que no os quede la sombra soterrada donde no queremos que esté. Entonces, vamos a ir barriendo ese color para adentro e intentar dejar el color oscuro desde el exterior hasta el medio. No vayáis hasta la punta y si vais un poquito que sea con lo poquito que os queda de la sombra en el pincel, ¿vale? Entonces le vamos sentando más oscuro y le vamos metiendo por la cuenca, porque luego todo eso lo vamos a difuminar con el ojo abierto. Ahora con el ojo abierto, aunque me veis con el ojo cerrado, vosotras siempre con el ojo abierto vamos a difuminar todo lo que hemos hecho. El secreto de todo el maquillaje, lo he dicho siempre, de todo el sombreado es difuminar y así es como va a quedar bonito. ¿Ves que ahí me ha quedado como un corte? Pues voy a coger el pincel que tenía para hacer lo que tenía de iluminador en el mismo pincel y vamos a integrar esas dos sombras para que no quede esos tonos tan marcados. Y ahora otra vez con el marrón más claro, el que os he enseñado al principio, vamos el medio, el que he utilizado para el degradado, pues ese le vamos a estar dando también y vamos a difuminar. Aquí lo que os digo es que lo hagáis con el ojo abierto y no levantéis el ojo para extender bien el producto porque si levantáis volvemos a hacer lo mismo, no se va a ver la cuenca. Ahora vamos a coger el lápiz blanco, si le tenéis color nude, bastante mejor. Yo le tengo blanco, no le tengo nude y lo que hacemos es dar la línea inferior de pestañas. Ahora con la sombra marrón, yo le he dado el marrón café, lo que vamos a hacer es poner más sombra en el exterior del ojo y ir con la misma brocha sin llevar mucho producto hasta el final, pero intentar no dar el final solo con lo que va quedando de la sombra, ¿vale? para acentuar más el exterior del ojo. Lo que hacemos con esto y con la línea blanca de dentro del ojo es dar más visión del ojo más grande. Bueno, vamos a rizar las pestañas, podéis poner pestañas postizas perfectamente y queda más bonito, pero bueno, así también vale. Y vamos a dar también, y damos también la máscara de pestaña. Igual, lo que vamos a hacer es centrarnos más en el exterior de las pestañas para agrandar un poquito más, para dar ese efecto de ojo más grande. Bueno, aquí ya cortamos y así quedó este maquillaje. Espero que os haya gustado, ponerlo en funcionamiento y ya me contaréis. ¡Un besito!